¡Ya he vuelto! Y esta vez vengo a hablar del arte que hay detrás del juego Blasphemous. Blasphemous es un videojuego independiente creado por la desarrolladora del sur de España llamada The Game Kitchen. Para hacer honor a sus orígenes, el equipo ha creado un mundo basado en el folclore y en la tradición artística de España en general y de Andalucía en particular. Y todo esto en un estilo pixel art precioso. Referencias artísticas hay por todas partes, sobre todo del siglo de oro español, pero también de artistas de otras épocas como Son Goya, incluso Miguel Ángel, aunque sea italiano, Cristófano Alori y de verdad muchísimos más. Las referencias son tantísimas que no me caben en este vídeo, así que he intentado resumirlo en lo que considero más importante, más relevante para el lore del juego. Pero no te preocupes que pronto voy a hacer un stream en Twitch donde voy a estar jugando este juego y además también te estaré explicando otras cosas que no me han cabido en este vídeo y que me hubiera podido contar, pero es que si no esto va a ser eterno. Así que sígueme en Twitch y ya que estás, suscríbete a este canal porque a partir de ahora voy a hacer más vídeos de este estilo. Una atmósfera tenebrosa y siniestra cargada de creencias místicas y supersticiones. El mundo de custodia en el que se desarrolla el juego transmite las vibraciones de la época en la que el catolicismo tenía un peso crucial en la sociedad española. Las referencias artísticas nos llevan a los siglos XVI, XVII y XVIII, pasando por todo el siglo de oro y terminando por Goya. Las supersticiones, la brujería, los conventos de clausura, los mártires, el clérigo y todo lo que corresponde a este momento de miedo y esperanza en un mundo superior encuentran su sitio en el mundo de blasfemos. Al protagonista de esta historia le conocemos por el nombre de penitente. No sabemos qué es lo que le ha llevado a la situación en la que se encuentra, pero sabemos que se mueve por la necesidad de redimirse. Este punto de partida ya conecta inevitablemente con la tradición católica española. Especialmente la del sur, como ya hemos dicho. Y es que en Andalucía las procesiones de Semana Santa tienen muchísima importancia cultural, así como las prácticas religiosas de arrepentimiento, que bueno, van muy asociadas a eso. Un símbolo de esto es la máscara y el gorro que el penitente lleva en su cabeza. La forma de cono que tiene hace referencia a la túnica que utilizan los penitentes durante la Semana Santa andaluza. Esta prenda se llama San Benito y tiene sus orígenes en la Edad Media. Cuando los penitentes exponían públicamente su arrepentimiento. También esta prenda se utilizó en España para marcar aquellos señalados por la Inquisición española. Así que los que llevaban este gorro se les acusaba de infamia. Esta institución pertenecía a la iglesia y tenía como misión perseguir y ejecutar a todas aquellas personas que ellos consideraban herejes. Los juicios que se hacían no eran para nada justos y muchas veces las acusaciones eran infundadas por vecinos que, bueno, pues tenían ciertos intereses y acusaban al otro, entonces venía la Inquisición, los mataba y pues mira, ya un problema menos. Total, que la existencia de la Inquisición hacía que la gente viviera con un miedo constante a hacer cualquier cosa, a ser señalado y la gente pues tendía a estar siempre como muy callada, muy tranquila, sin llamar la atención y actuando de forma muy prudente. Que de hecho esta actitud se puede ver muchísimo en los personajes de Blasphemous, porque son personajes que están ahí intentando pasar desapercibidos, intentando conectarse con la divinidad que en el juego se le llama el milagro y eso, intentan pues salvar su vida como pueden los pobres. Un artista español que representó esta cruenta realidad fue Francisco de Goya, artista de los siglos XVIII y principios del XIX. En varias de sus obras podemos observar cómo las víctimas de la Inquisición visten cabizbajas el San Benito, esta prenda que les arrebata toda dignidad. De hecho el propio Goya fue acusado por la Inquisición por pintar la maja desnuda, porque bueno, consideraban que era indecente y estas cosas. Aunque por suerte Goya consiguió escapar de ella y no le sucedió nada grave. Sin embargo, el artista continuó siendo muy crítico con la institución de la Inquisición y no se quedó callado ante las injusticias. De hecho, ni ante esto, ni ante la guerra, ni ante nada. Goya, para que su crítica llegara a toda la población, utilizó el método del grabado. Esta técnica era muy moderna en la época, porque en vez de tratarse de hacer dibujos de uno en uno, se hacía una plancha que se ponía tinta encima, entonces podía imprimirse tantas láminas como tú quisieras. Entonces hacía que estas imágenes pudieran llegar a muchísima más gente que si las hubiera hecho él a mano normal. O sea, normal, normal hasta el momento, obviamente. Así que el artista creó varias series de grabados. Y es en su serie llamada Caprichos, donde podemos ver a más personas que llevan esta especie de cono en la cabeza, el San Benito. También en un cuadro al óleo llamado Auto de fe de la Inquisición, observamos a varios enjuiciados vistiendo este cono en la cabeza. En esta escena, Goya nos muestra un juicio de la Inquisición, en el que los jueces hacen como que están leyendo la sentencia, pero tienen los ojos cerrados. Esto pone énfasis en lo ciega que era la justicia en la España del momento, así como en la falsa justicia de la Inquisición. La actitud de prudencia y de silencio que imponía la Inquisición puede verse en la atmósfera del juego de Blasphemous, sobre todo en los habitantes del pueblo llamado Alvero. La arquitectura de este pueblo también nos recuerda muchísimo a la arquitectura propia de Andalucía. No es ningún pueblo en concreto, pero sí que tiene ese aura que nos recuerda a Andalucía. Es como un conjunto de todos los pueblos andaluces juntos. Los habitantes de Alvero no están en sus calles, no pasean por las calles, sino que suelen estar encerrados dentro de interiores. En uno de los edificios encontramos a Tirso y los besadores de heridas, un grupo de personajes que dedican su vida a cuidar de los enfermos. La inspiración para estos personajes es la figura de San Francisco de Asís, que es el monje fundador del orden de los franciscanos, quien cuidaba a los leprosos. La leyenda de San Francisco de Asís cuenta que Francisco, cuando todavía no era santo ni nada, era un mercader. Que bueno, pues como todo mercader, se dedicaba a hacer dinero, se movía por las cosas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por lo que la religión católica, teóricamente, está en contra. Teóricamente. Tras una visión, Francisco decidió dedicarse a la vida religiosa a través de la pobreza, renunciando a todos los bienes materiales que hasta el momento habían sido parte de su vida. Fue entonces cuando empezó a ayudar a los leprosos, punto en el que conecta con Tirso de Blasphemous. Que por cierto, te dejo por aquí un vídeo en el que te explico por qué motivo los santos se dedicaban a ir curando leprosos por la vida, porque todo tiene una razón en esta vida. En fin, a lo que iba. El siglo de oro español tuvo lugar en los siglos XVI y XVII. Esta es la época de la contrarreforma, cuando la iglesia católica quiere ganar adeptos después de que Lutero haya protestado contra el papado y se haya separado del resto de la iglesia. O sea, es en este momento cuando dividimos la iglesia cristiana entre católicos y protestantes. Con todo esto ya te puedes imaginar que la iglesia tenía un poder increíble en ese momento. Así que grandísima parte del arte que se creó en aquella época lo pagaba la iglesia. Y este es el caso de Francisco de Zurbarán, artista que ha servido como influencia a toda la concepción del arte de Blasphemous. Zurbarán trabajó durante mucho tiempo en Sevilla porque Sevilla era la ciudad más importante artísticamente del sur de España. Siguiendo esta voluntad de la iglesia católica de mostrarse como una institución sencilla, se le encargaron muchísimas obras a Zurbarán en las que tenía que representar a San Francisco de Asís, el santo del que acabamos de hablar ahora mismo. A mí personalmente, el vibe que tienen los cuadros de Zurbarán me transporta directamente al mundo de Blasphemous. Incluso hay personajes como Redento que me recuerdan muchísimo a estas representaciones, sobre todo por la ropa marrón y por las cuerdas que lleva atadas al cuello y al cuerpo. De hecho, en las representaciones de San Francisco podemos ver cómo el santo lleva siempre cuerdas como súper básicas de cinturón, respondiendo a su voto de austeridad. Otra orden religiosa que también era muy austera y que también tuvo mucha importancia en la España de la época fue la de los cartujos. Zurbarán tiene una pintura, San Hugo, en el refectorio de los cartujos, en la que muestra el milagro de San Hugo. En esta pintura se representan a los monjes cartujos con una vestimenta que los creadores de Blasphemous han utilizado para algunos de los enemigos que encontramos en la biblioteca de las palabras negadas. Estos enemigos deambulan a su rollo, no te atacan directamente y están como en trance leyendo. Y de hecho, la historia de San Hugo cuenta que los monjes cartujos estaban efectivamente en trance, a punto de realizar el pecado de comer carne durante la Semana Santa, cuando San Hugo apareció y convirtió la carne en ceniza para que no se la pudieran comer. Y en el cuadro se puede ver cómo efectivamente hay algunos de ellos que están en otro mundo. En cuanto a los escenarios, en el juego de Blasphemous tiene mucha importancia la arquitectura del sur de España, tanto en el pueblo de Álbero como en los escenarios de la archicatedral. Hay muchísimos escenarios basados en muchos sitios distintos, pero me voy a centrar en estos porque ya os he dicho que si no es que es demasiado, es demasiado. Así que digamos que el escenario principal en el que se basa el juego es la Catedral de Sevilla, aunque también hay un guiño a la mezquita de Córdoba dentro de esta archicatedral, que es como se le llama en el juego. El mundo se llama custodia, pero con una V en vez de una U, ¿vale? Así como se escribía en castellano antiguo. Se llama de este modo porque custodia, o sea, aparte de significar custodia, como es lo que significa en español, también se llaman así las piezas de oro que se utilizan para guardar las obleas sagradas, digamos, lo que te da el cura cuando tú estás haciendo la comunión. Esa especie de pan redondo, así como muy finito. Uno de los escenarios que más me gustan de Blasphemous, como ya he dicho, es el que se basa en la mezquita de Córdoba, que este escenario se llama Nudo de las Tres Palabras. Y se encuentra una vez cruzado el puente de los Tres Calvarios, que de hecho este puente está basado en el puente de Triana que hay en Sevilla. Es que todo está atado, todo está atado en este juego. En el nudo de las tres palabras se pueden ver los arcos tan característicos de la mezquita de Córdoba. Estos arcos dobles, con franjas blancas y rojas, se sustentan sobre columnas que se constituyen rítmicamente a lo largo de toda la mezquita, dándole un aspecto de bosque impresionante. Lo más curioso de la mezquita de Córdoba es que fue reconstituida en catedral, el siglo XVI. Pero no solamente es que se tomara el espacio y se le cambiara el culto, sino que literalmente se construyó una catedral barroca en medio de la mezquita, algo que refuerza muchísimo el gran poder que tenía la iglesia católica en aquel momento, en España. Y este es uno de mis escenarios favoritos dentro del juego, no me puedo esconder. O sea, es que es precioso, es maravilloso. Yo cuando estaba jugando y vi aquello ahí, con todos los arcos, como en la mezquita de Córdoba, dije, madre mía, esto, qué maravilla, qué maravilla, es que tenéis que jugar este juego, en serio. O venid a verme jugar en Twitch. Luego tenemos la Catedral de Sevilla como principal fuente de inspiración. Cruzando el Puente de los Tres Calvarios es donde más se puede ver la influencia del diseño. Está sobre todo en Madre de Madres, que es el centro del recinto catedralicio del juego. Estas referencias se pueden apreciar tanto en el enorme rosetón que se ve a lo lejos del escenario, como en los motivos del suelo, que son idénticos a los que hay en el trascoro de la Catedral de Sevilla. Otro de los escenarios inspirados en la Catedral de Sevilla es Altos del Archicatedral, que toma como modelo la Giralda, que es el campanario de esta catedral. Y lo termino aquí, pero es que de verdad que podría seguir durante horas hablando de esto, porque la cantidad de referencias artísticas que hay en este juego es que es impresionante, en serio, es impresionante. Por eso tienes que seguirme en Twitch, para no perderte el análisis a fondo que voy a hacer del arte de Blasphemous. Y ahí ya te voy a ir comentando todas las cosas que me he dejado fuera de este vídeo. Dicho esto, ahora que ya me sigues en Twitch, suscríbete también a este canal, te dejo por aquí un botón donde puedes hacerlo. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este vídeo de aquí, en el que te explico la relación que hay entre Pokémon y los Yokai, que son un tipo de fantasmas japoneses. No tardaré en volver.